Ese tema del sistema, a mi el sistema 4-4-2 me encanta Pero es que aparte ahora, hay un problema añadido Es que todos los jugadores que tienes son para ese sistema Y ahora ya no puedes coger y decir, ahora tengo un media punta Porque es que ya no tienes media punta Ya no puedes jugar con un 4-3-3 porque ya no tienes media punta Es que los has liquidado Es que ya la referencia que tenías antes, ahora no las tienes Entonces, puedes decir, es que puedo jugar con carrileros Es que ya no puedes jugar con carrileros Porque solo tienes uno que sería el izquierdo Pero por la derecha tienes muchas veces a Bezo ¿Cómo juegas con carrileros con Bezo? No puedes jugar con Bezo Pero que sí, es verdad que el hecho de haberle dado tanta influencia Lo hemos vuelto al mismo tema Tanta influencia del entrenador hace que No es solo el entrenador y su equipo de trabajo Es su forma de jugar, su filosofía de juego Y todos tus futbolistas están encajonados en esa filosofía Para salir de ahí, salvo que hagas algo muy muy raro Que recuerdo hace no demasiado tiempo Hace dos o tres partidos sí que sacó más delanteros No recuerdo qué partido fue en Mestalla también Pero que es a Pachuagir, Rodrigo y Gameiro Sí, sí, sí Fue un tránsito entre un cambio y otro Porque luego volvió al sistema enseguida Pero que por ejemplo los cambios que hace ahora Yo creo que muchas veces es más de Cabezonarse en sacar a la gente de posición El partido del Huesca No entiendo por qué pone a Cherisec por la derecha Y a Ferran creo que era por la izquierda Y luego tuvo que rehacer todo el cambio Eso es lo que sí que le está penalizando Los jugadores se acaban mareados Yo ahí no sé Exactamente Sí, a ver, yo me acuerdo que hubo durante el primer mes de competición Que sí que cuando en los partidos se complicaban Ponía a Rodrigo a la izquierda y sacaba a dos delanteros Sí Pero es verdad que eso Que parecía un cambio A su vez también decíamos que claro Sacaba a Rodrigo de su posición Y Rodrigo por la izquierda pues no hacía nada No rendía Yo sigo pensando que estamos todos un poco desquiciados Porque pedimos cambios Pero cuando alguna vez se ha atrevido a hacerlos También los hemos criticado Porque el deber de hacer los cambios era Sacar a más gente de su posición Para poder colocar arriba por ejemplo A Gameiro y Batshuayi Con Rodrigo por la izquierda Entonces yo creo que es una temporada muy rara Y que es muy difícil saber exactamente Donde está el tema de ir en los octavos ahora mismo A ver, vuestra... Iba a decir vuestro pedigrí Quiero que me contéis De dónde venís cada uno Cómo sentís el Valencia Cómo empezasteis a vivir el Valencia Yo creo que lo suyo es que empezamos por Pep ¿De acuerdo? Que al final tú yo creo que has vivido más valencianismo que nosotros Sí, sí, sí Yo no quiero que me digas la edad Pero quiero que me digas cómo empezaste tú a vivir A tu club de fútbol con esa pasión y con esa intensidad Mira, la edad es muy sencilla Tú pones Pep Domen el 55 Pues el 55 sabes lo que es Correcto No los años Sino el año en que yo nací Correcto La edad son 63 Ya has visto bastante en tus 63 años de vida Mira, yo lo que más me acuerdo Lo que más me acuerdo Me acuerdo la primera vez que fui a Mestalla Viar Silla Ardenea Correcto No sé quién me llevó Creo que me llevó un vecino Y vi a Chicao Yo era muy jovencito Chicao Era muy jovencito Bueno, vi Chicao Pero luego lo que de verdad, de verdad, de verdad A mí me hizo No solo del Valencia Sino muy aficionado Fue la temporada 70-71 ¿La de la Liga? La de la Liga Sí, señor La de la Liga Entonces, teníamos un grupo de amigos Éramos un grupo de amigos Que nos colábamos todos los partidos en Mestalla Supongo que vosotros no lo habéis conocido Pero Mestalla antes las vallas eran muy pequeñitas Sí Iba a la acequia de Mestalla por su... Por la parte donde está ahora la avenida de Aragón Sí Y nosotros nos juntábamos 5, 6, 7 amigos Nos íbamos a las vallas de Mestalla Y nos colábamos Sí, es que lo contaron creo que en un programa Los amigos de la Peña del Facebook Que efectivamente te podías colar Sí Y jugar al fútbol allí Si no te pillaba el que estaba allí Nosotros nos colábamos el día de partido El día de partido íbamos a la valla Subíamos a uno arriba de la valla Y el de arriba que se ponía con las dos piernas entre la valla Nos iba subiendo a todos los demás O sea, todo ayudaba a pasar Entonces cuando éramos 5, 6, 7 u 8 Bajo habían dos guardias Y a la de tres saltábamos Y se trataba de que no te cogiera uno de los guardias Porque el guardia siempre te cogía Uno o otro cogía Esa delincuencia juvenil ¿Cómo puede ser el Valencia capaz de promover esas cosas? Sí El valencianismo promoviendo delincuencia juvenil Delincuencia juvenil Entonces para acabar Te voy a contar una anécdota En esa misma liga Jugaba el Real Madrid Venía a casa el Real Madrid A Mestalla Y nosotros En nuestra inocencia Pensamos que teníamos que ir mucho antes Entonces el partido era a las cuatro y media Por ahí Y nosotros entrábamos a las dos Nos colamos a las dos No había nadie Y nos metimos en el sector 28 No había nadie en todo el campo Y de repente empezó a salir gente De gente que empleados Que iban a poner almohadillas Que antes se ponían Correcto Cuando nos dieron Empezaron Se corrieron hacia nosotros Nos cogieron Esa vez sí que nos cogieron Y a mí me metieron En un cuartito Pequeñito de la policía Que había En En Tribuna Madre mía Pasó Mitad partido Y allá el policía Me dio una patada en el culo Y me dijo Chaval La próxima vez se lo diré a tu padre Ah pues Y me tiró a casa Y me quedé sin ver El partido La mayor amenaza era esa La de O sea Canto te lo diré a tu padre A partir de ahí Pues No ha sido mucho De ir a Mestalla Por historias personales Pero Es que ¿Has seguido delinquiendo? ¿O ya se te ha ido tan O ya se te ha ido tan Serían cosas grandes En eso no En vuestro caso También tenéis alguna historia De ese tipo Con un campo Que yo creo Luego hablaremos Si queréis de eso Pero creo que no lo vamos A abandonar nunca Mi teoría personal Con el nuevo Mestalla Es que eso Ojalá Ojalá ¿Ah no? ¿Sois partidarios De no cambiar? Lo estábamos comentando Antes de que llegaras Somos partidarios De sentarse Con el ayuntamiento De Generalitat Y que aunque no haga falta Y hacer un nuevo Mestalla En la parcela actual De Mestalla O sea Derribar el Mestalla O digamos Remodelarlo Hacer como ha hecho El Athletic Club de Bilbao O el Betis Algo así Aprovechando La zona de parking Que hay al lado Como se pueda Y Por mí Como acto final Del centenario Dinamitar El Con grandes Faustos De castillos Y juegos artificiales Y demás Y bandas de música Tutiplén Y hacerla más Tal cual Pues me parece Me parece una gran idea Yo estoy con Salva Que estábamos comentando Que nos gusta mucho La ubicación De la actual Mestalla Tiene un sabor especial Y si se pudiera Tirar el No Antique Mestalla Allá Y ahí pues Edificar O Y coger ese dinero Para remodelar O tirar el actual Mestalla Donde está Negociar con los vecinos Por la denuncia que hay De la ampliación De la avenida Aragón Es que escucha Eso es un cachondeo Lleva casi 20 años El tema ese Con la denuncia puesta Consentencia firme Y no se lleva a cabo La demolición De la grada Porque es el Valencia Y porque es el Mestalla Si se consiguiera negociar Y ver si se puede llegar A algún acuerdo Para poder montar Un nuevo Mestalla Donde está ahora mismo Entre la avenida Suecia Y la avenida Aragón Pues para mí Sería la mejor decisión A ti Edu El veneno valencianista Te entró Con cierta edad Yo Me entró El primer partido Que recuerdo en Mestalla Fue el Valencia-Elche De la última jornada De segunda división Correcto Hay 87 87 ya Y a partir de ahí Tengo pase ya Con 7 años Tenía yo en ese momento En tribuna Y pues bueno Yo La verdad es que Desde Sobre todo ahora Bueno Los últimos años Pero desde ese momento No recuerdo No ir a todos los partidos De liga Y Copa En Mestalla O sea eres un fiel Tradicional Si yo cuando Me dicen Tenemos una cena Una boda Una comunión Lo primero que hago Es irme a ver el calendario Miro las fechas Miro a ver El que hago El Valencia Y a partir de ahí Pues ya Confirmo o no confirmo O si me lo tengo que perder El partido Por fuerza mayor Pues se pierde Pero es verdad que Bueno escucha Ahora con el plus Y el jombie Estas cosas En las bodas La gente está con el movilidad De los partidos Yo lo he hecho Yo lo he hecho por faena También Pero sí sí O sea que tú eres Hijo entre comillas De aquel descenso Terrorífico Podríamos decir Que no lo llegué a vivir O sea no me sentí Que éramos de segunda Porque era muy pequeño Entonces solo recuerdo Valencia en primera Pero sí que me acuerdo Estaba en ese partido Y bueno pues fue Hubo muchos goles Y la afición estaba Un poco de celebración De volver a Sí porque ya había subido La semana anterior Sí con el recreativo Entonces pues bueno Ese partido fue un poco La bienvenida A lo que ya iba a vivir En pues en Mestalla Ya más de no sé Treinta años Más allá de la dinamita Marca Acme Que quieres usar Para la demolición En tu caso Salva Tú de pequeño También tenías creencia Por hacer explotar cosas O no 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 a ver No normalmente no Nunca he sido muy Muy amante Muy explotador Exacto Nunca he sido muy explotador Sobre lo que estamos comentando Yo Valencianismo Que podía haber sido De otro equipo No lo sé Es que nunca me lo he planteado Es que dependía De las épocas Pero yo nací en el 78 Tampoco es que Me perdí los éxitos De principio del 80 81 79 y tal Y mi primer recuerdo Tengo dos Hablando con mi padre De pequeñito Yo preguntándole Que cuando Cuánto tiempo iba a estar El Valencia en segunda Mi padre decirme Que él pensaba Que dos años Yo no no Estará uno Hacer de ello Afortunadamente Y luego El otro que os comentaba De años 80 Un partido en Mestalla Que gracias a Ciberche Pues mis recuerdos No valen nada Porque no Pensabas que era Logroñés Yo pensaba que era Un Valencia 3 Logroñés 1 O algo similar Y lo estuve consultando Y no sé qué partido fue Pero bueno Da igual Recuerdo ese partido Y para mí siempre será Un Valencia 3 Logroñés 1 Como debe ser Aunque sea inventado Es que la memoria Puede jugar malas pasadas Pero fíjate Qué curioso es Los hijos Entre comillas Del descenso Tú Pep Lo viviste Y ahora es un poquito Más mayor Todo el mundo Ha tratado En los programas Que llevamos Hasta el momento De explicar Lo que ocurrió Todavía no tenemos Una explicación definitiva Aunque sí que nos han ido Dando retales Por un lado Que si los jugadores No cobraban Que es lo que nos dijo Roberto Gil Por el otro lado Que si ya se veía Venir 3 años antes Y al final Tendillo te salva El cuello Por un gol Pero un descenso Ya siendo tú Una persona adulta Como era ¿Cómo lo viviste tú? ¿Y cómo se vivió En la ciudad? Yo creo que El descenso Lo que tú has dicho Yo creo que se veía venir Era un descenso Que se veía venir Las cosas iban muy mal Es que Estamos hablando muchas veces De que las cosas Ahora van mal Que había deuda Que no sé Es que yo siempre Recuerdo a Valencia Desde Ramos Costa En esta situación Yo me acuerdo Cuando Ramos Costa Quiso hacer un Valencia Supercampeón Y luego lo dejó Endeudado Para mí siempre La historia del Valencia Ha sido como muy cíclica Estaba Ramos Costa Digamos por decirlo De alguna manera Como era El valenciano Tirar paván Tirar paván Yo pague Yo pague Yo pague Y luego venía El estado puesto aquí El Tuzón Que era el que tenía Digamos Las cosas muy claritas Era muy prudente Y sacaba al Valencia De ese despilfarro Que había causado Pasó lo mismo Con Paco Roch Que después Llorente Que intentó Gastar poco Sí, mucha ilusión Yo pague Yo pague Yo pague todo Así se paga Sí, bueno Pero no se pagaba O sea, es como decir Mascleta Y luego replegar Y limpiarlo todo Mascleta Es muy típico De Valenciano Parece que va a ser También el de Singapur También tiene sus cosas Exactamente Debe tener genes valencianos Por ahí también Sacar de una manera Pues hacer la mascleta Y luego empezar a ver Quién paga esa mascleta Y viene alguien Que la paga Cuando ya estamos Parece que bastante bien Entonces viene otro Que despilfarro Y así sucesivamente Y en aquel año Pasó lo que tenía que pasar El Valencia al final bajó Claro Es que era normal No tenía tan mal equipo No, no tenía muy mal equipo No tenía tan mal equipo Tenía muy buen equipo Yo he leído bastante Precisamente este año A raíz del proyecto este De Beus el Centenario He leído Y he comparado Con plantillas De aquella temporada No era ni de lejos El peor equipo De primera división Lo que pasa es que Hubo un momento Que empezó a ir mal Empezó a ir mal Ya nada salía Es como Si estamos hablando De este año Que nadie salía Nadie salía Nadie metía goles Todo el mundo marcaba Siempre al final Te marcabas Y se fue encaderando Encaderando Hasta que ya La presión fue tan grande Que al final bajaron Yo creo que la parte La parte positiva También del descenso Fue luego El ver la cantidad De gente del filial Que salió Para la primera división Que luego pues Muchos llegaron a internacionales Y fue la base Con la que Estuvimos Pero un poco forzados Fue porque Las circunstancias Pero bueno Muchas veces A los canteras No los tienes que Echar mano de ellos En ese momento Tú no eliges Cuando les das Predominancia Las circunstancias Lo hacen Pero sí Los Quique Que ya había Debutado Pero luego Los Boros Los Camarasa Giner Arias Que se quedó aquel año Que además me acuerdo siempre Él lo decía Si yo he bajado Al Valencia Segunda Yo no me puedo ir Con el Valencia En segunda división Pues ese tipo de historias Que claro Cuando tú eras pequeño Tú recordarías ese momento No salva de drama Pero al año siguiente Supongo que sería divertido Porque Porque eras el primero Estabas siempre arriba Ganabas casi todo Sí A ver Yo empecé a ir Asiduamente a Mestalla Hace cinco años Tengo el pase Por temas laborales Y tal Que trabajas Fines de semana Y demás Pero Sí Mi padre era Muy sencillo Seguidor en general Del fútbol Le gustaba oírlo O ver el Valencia Y entonces Pues sí Claro O sea Veías a tu equipo Ahí arriba Y tal Y fue eso Fue un año Ya tenías tus ídolos La gente de la casa Que te gustaba un poco Que te empezaba Tras ¿Has tenido algún Algún mito tú Algún jugador así Mito Mito Como tal No Pero sí que Me gustan los jugadores Referencia Y si pueden ser De la casa Mejor Un Fernando Albelda Baraja Aunque no fuera Pepe dice Yo sí que he tenido Claramund Claramund Entonces disfrutarías Con el programa que hicimos con él El otro día Lo tienes que escuchar todavía Dos horas con Pepe Claramund Sí Espectacular Claramund Claramund era para mí El número uno Vale Pero por qué Por qué Claramund para mí Era el mejor Creo que ha sido uno de los mejores jugadores Que ha tenido el Valencia Jamás Evidentemente Al nivel de Kempes Al nivel de Yo a Puchades no lo vi Lógicamente Pero a nivel de Kempes Y a nivel de cualquiera Que pueda decir Claramund era No No No